¿Cuáles son los bonos flexibles? Bueno, estamos manejando ahorita un enganche desde el 20% del valor de la unidad y contamos con planes de financiamiento de hasta 6 años. Para las personas que no comprueban ingresos, también tenemos un plan en el cual no les pedimos la comprobación de ingresos para que se lleven a casa un Nissan totalmente nuevo. Así es, claro, por ejemplo, para las personas que tienen su comercio y no manejan tal vez una cuenta de ahorros o algo así, pues podemos manejarles un excelente plan de financiamiento para que se lleven ya sea un auto o una camioneta para su comercio. Es correcto, Nissan se ha caracterizado por tener una gama de vehículos totalmente seguros con una alta tecnología y un excelente valor de reventa, que es al final lo que nuestros clientes buscan. Algo seguro, algo que tenga tecnología y bueno, que cuando quieran cambiarlos, pues no pierdan tanto valor en sus unidades. Es correcto, cada mes, bueno, tenemos excelentes promociones, los invitamos a que nos visiten, estamos en Avenida 5 de Mayo Norte, número 54, como referencia, bueno, estamos una cuadra arriba de la terminal de autobuses aquí en Zacapuaxla. Claro que sí, que contamos con un horario de atención de 8 y media de la mañana a 7 de la noche en horario corrido de lunes a viernes y los días sábados tenemos un horario de 8 y media de la mañana a 1 de la tarde. Claro, contamos con una garantía de fábrica de 3 años o 60 mil kilómetros y bueno, contamos con extensiones de garantías hasta por 120 mil kilómetros, que es una muy buena opción para que se lleven un vehículo a casa, que va a contar con una excelente garantía. Claro, por supuesto, contamos con esa ventaja, en dado caso de que no tengamos el vehículo aquí en existencia, pues bueno, podríamos traerles alguna unidad para que realicen su prueba de manejo, ya que bueno, pues lo importante es que conozcan el desempeño de la unidad y bueno, pues se terminen de enamorar del vehículo. Claro que sí, manejamos con diferentes, bueno, manejamos diferentes financieras como son Credin y San, que son las promociones que acabo de comentar y bueno, también manejamos otra financiera que se llama Si Crea. Actualmente tenemos ahorita para el servicio público, para nuestros amigos del servicio público, una excelente promoción en lo que es el March, por ejemplo, se lo pueden estar llevando con un enganche desde 6 mil 500 pesos. Esta es otra promoción que tenemos para nuestros amigos del servicio público y con semanalidades desde 1 mil 410 pesos en lo que es el March. Manejamos también otra unidad que es el Versa, ese se lo pueden llevar a partir de un enganche de 7 mil 500 pesos con semanalidades por 1 mil 450. Claro que sí, bueno, sabemos que ahorita pues para hacerse de algo pues muchas veces lo tenemos que comprar a crédito y bueno, Nissan se caracteriza por manejar diferentes financieras que bueno, apoyan al sector tanto público como privado para que se hagan de su unidad, ¿no? Pues invitarlos, invitarlos a que nos visiten, les vuelvo a repetir la dirección, es avenida 5 de Mayo Norte número 54 o bueno, nos pueden llamar al 3142965 donde con todo gusto pues los estaríamos atendiendo. Destacar también que bueno, contamos con nuestro taller de servicio con el mismo horario de atención de lunes a viernes de 8 y media de la mañana a 7 de la noche y los días sábados de 8 y media de la mañana a 1 de la tarde, donde bueno, pues tienen la garantía de que su unidad pues va a quedar en muy buenas manos y bueno, se les va a hacer un servicio con refacciones totalmente originales, ¿no?